A menos de una semana de elecciones, y luego de estar suspendido durante casi dos meses por hacer política de manera ilegal, Daniel Quintero sigue pasando por encima de la ley y sigue haciendo política en favor de Gustavo Petro. No solamente hace política a través de sus redes sociales con mensajes directos e indirectos, sino que sigue utilizando recursos públicos, presionando contratistas, repartiendo burocracia y ahora presionando a los concejales de Medellín para que apoyen a Gustavo Petro. Aunque es claro su proceder ilegal, Daniel Quintero sigue diciendo que es una víctima en todo este proceso. Sin embargo, esta semana el propio Consejo de Estado le negó una acción de tutela en la que pretendía que lo devolvieran a su cargo como alcalde de Medellín. Este fallo del Consejo de Estado demuestra que la Procuraduría tuvo argumentos muy sólidos para suspender a Daniel Quintero y que es necesario continuar adelante con un proceso de investigación que permita incluso tomar medidas mucho más drásticas en su contra. Quintero, ahora que estás suspendido y tenés tiempo libre, te invito a que recorramos Medellín para que la conozcas. Y por ahí derecho, invitamos a los medios de comunicación nacionales para que miremos si es cierto que en los barrios te quieren mucho y te reciben con aplausos o miremos cómo es que te rechiflan. Daniel Quintero, el alcalde más malo que ha tenido Medellín, va a pasar en la historia como el alcalde más malo. Medellín, votar por Petro es apoyar a Quintero y apoyar el desastre que ha causado en nuestra ciudad. Tenemos la responsabilidad de proteger a Colombia. Demostrémosle a Petro y a Quintero que en Medellín no los queremos.